Lo prometido es deuda. Estoy con el ingeniero Waldo Becerril, a quien acompañé el día de ayer y el día de hoy a hacer las visitas para evaluo de las casas de ayer y los departamentos de hoy. En el en vivo que hicimos ayer no alcanzó a salir gran parte de la información que para mí era de valor. Entonces, vamos a empezar con preguntas bien sencillas. Me van a escuchar tutearlo, somos amigos además de compañeros de trabajo. Gueldo, vamos a empezar con lo básico que platicábamos ayer. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde encontramos tu unidad de evaluación? En el portal de Infonavit. En el director de unidades de evaluación que tiene la página. Ahí nos encuentran como valores y superficies inmobiliarias. Ahí vienen nuestros datos, teléfono, correo y domicilio para que fácilmente puedan ubicarnos. Ok, cuando te solicitan, te buscamos en la página del Infonavit, en las unidades de evaluación. ¿Estás casi al final porque tu unidad empieza con unidad de evaluación? No, bueno, sí estamos casi al final porque está ordenado de manera alfabética. Entonces, como es valores, la primera palabra, pues por eso estamos hasta el final. Ok, ahí te encontramos. Y una vez que te contactamos, ¿qué necesitamos para que nos hagas el avalúo? Los documentos que se requieren son copias de la escritura, del predial, del recibo del agua, de luz, identificación y curb de ambas partes, comprador y vendedor, y el plano si es que lo tienen. Ok, hay que llenar también una solicitud que es a la baja de internet en el Google o se las proporcionamos, ya sea por correo, por WhatsApp o físicamente. Ok, básicamente sigue siendo un checklist que tienen que tener donde de ese checklist integran un expediente para solicitarte el avalúo. Ahora, una vez que te solicitan el avalúo, tú vas y visitas la casa, como los videos que subimos de ayer y el que pienso subir en este, vas y visitas la casa, tomas fotos, tomas medidas, si te proporcionan el plano, con el planito es suficiente, si no te proporcionan el plano, es ahí donde tú tomas medidas específicas de cada habitación, ¿es correcto? Sí, bueno, ya que tengan el expediente completo, es cuando hacemos cita para ir, porque las fotos que tomamos tienen vigencia de tres días. Ah, interesante, las fotos tienen vigencia de tres días. Bueno, más bien, si nosotros no damos de alta el avalúo en Infonavit en ese lapso de tiempo, tenemos que ir a tomar de nuevo las fotos. Ah, ok, entonces es hasta que está integrado el expediente. Sí, porque eso es para no generarles un gasto extra a ustedes, bueno, a los clientes, porque obviamente si no nos integran el expediente completo y no se hacen ir, pues cobramos la segunda visita. Ah, hablando de costos, tengo entendido que los costos de los avalúos van en base a una tarifa que ya tiene fija Infonavit, finalmente es Infonavit quien fija el arancel de lo que se cobra por los avalúos. Así es. ¿Y lo fija en base a superficie de terreno, superficie de construcción? No, los rubros que son para los costos es superficie de construcción y valor de la vivienda. Ah, superficie de construcción y valor de la vivienda. Y en base a eso, entonces tú puedes conocer lo que les vas a cobrar por elaborar el avalúo hasta que termines el avalúo, ¿es correcto? En la mayor parte de los casos sí, pero si son viviendas económicas, por decirlo así, la gente les suele llamar viviendas de Infonavit, mal llamadas viviendas de Infonavit, pero normalmente son casas pequeñas. Yo les hago muchas preguntas o algunas preguntas sobre todo dónde está ubicada la vivienda, el terreno que tiene es el que normalmente la gente sabe. ¿La superficie de terreno? Sí, porque con eso ya me doy idea, sobre todo dónde está ubicada, si ya sé qué fraccionamiento es, ya sé cómo va a ser la casa. Ya sabes el valor. No, ya tengo una generalidad de qué tipo de vivienda va a ser. Ah, ok. Entonces ya sé que no va a pasar un valor tope que tiene el Infonavit. Ok, ¿el mínimo del costo de un avalúo de cuánto es al día de hoy? Mil seiscientos, ay no, es que esos casi no los hacemos. Ok. Bueno, hay el que normalmente sacamos es de mil seiscientos ocho para arriba. Hay uno más abajo, pero es cuando la vivienda mide menos de cuarenta metros cuadrados, es muy raro. Ok, entonces a partir de esa vivienda de los cuarenta metros cuadrados que mide, la que sigue costaría mil setecientos pesos el avalúo. Más o menos, sí. Ok, ¿y el tope más caro de una vivienda de muchos? No, más bien, siendo para Infonavit, el tope para cobrar eso son seiscientos cuatro mil pesos. Si rebasamos seiscientos cuatro mil pesos del valor de la vivienda, ya hay una fórmula específica que nos pide Infonavit que apliquemos para sacar el costo. Para sacar el costo del avalúo. Pero ahí sí depende del valor que nosotros determinemos en el avalúo. Ahí sí hasta el final es donde podemos decir realmente el costo del avalúo. Ok, yo me he encontrado con muchos asesores que ellos hacen los trámites y seguramente muchos de ellos también te buscan a ti. Cuando ese asesor, que es el que le está llevando el trámite al cliente, te busca para que le hagas el avalúo, ¿es él quien te deposita el anticipo del avalúo o es el cliente? No, es que ya depende de la negociación de cada uno. Ok. Porque hay unos asesores que ellos ayudan con el trámite, pero la cuestión de dinero sí es tu cliente, aquí están los datos y deposita el avalúo. Ah, ok. Pero hay otros que dicen, yo te voy a cobrar tanto a ti por hacer todo el trámite y ya va incluido los avalúos. Ah, interesante. Entonces, ahí sí depende de cada asesor cómo se maneja. Ok. Entonces, ahí sí ya el asesor me paga a mí, pero seguramente les cobro un poco de tu porcentaje también. Sí, exacto. Ok, entonces, pero tu recomendación siempre sería que el cliente sea quien te deposite a ti para que tú puedas expedirle factura si es que él requiere una factura y él pueda tener el comprobante de a quién le depositó realmente, ¿no? Sí, bueno, eso más que nada es como protección para ellos, pero de nuestro servicio. ¿Por qué? ¿Protección para el cliente de que tú le vas a hacer el servicio? Sí, bueno, de cualquier unidad de evaluación. ¿Por qué? Porque si hay alguna inconsistencia o alguna cosa, ellos es la forma en que tienen de demostrar que realmente se dirigieron a nosotros. Ok. Si lo hacen a través de un asesor, pues realmente trato no fue directo. Entonces, Infonavis les va a decir, a ver, si tú estás a través de un asesor, entonces no es la unidad de evaluación de que te estás quejando, tú estás quejando del asesor. ¿Te ha tocado saber de clientes que se quejen de la unidad de evaluación? Sí. ¿Y es porque en realidad la queja la tienen para con el asesor? Una parte sí y otra parte porque casi todos los clientes quieren que hagamos el avalúo a lo que ellos creen que vale su casa. Al valor que ellos creen y no al real. Ajá, entonces obviamente eso no lo podemos hacer. Ok. Entonces ha habido ocasiones en que, no sé, un ejemplo, que en su casa ellos creen que vale 700 mil pesos y ya cuando hacemos el avalúo real, pues son 500, 550. Entonces se enojan porque para ellos vale más. Para ellos vale más. El sentimiento de es mi casa yo creo que vale más, ¿no? Y no el real que sale de hacer el comparativo y el trabajo que haces tú como perito para determinar el valor. Así es. Ok. El día de ayer en la transmisión en vivo hablábamos de que había un porcentaje que tenía que sacar el avalúo para poder que pasara y sirviera para el Infonavit, para hacer un trámite con el Infonavit. Es como una calificación. Sí, es el dictamen técnico de calidad. Dictamen técnico de calidad. Entonces, en ese dictamen se califica en general la zona en la que está la vivienda, su estado físico y los servicios que tiene. Entonces, la calificación mínima es 70. Ajá. Se califica entre A, B y C. Por ejemplo, si no tiene pavimento la calle, se le da una C. Entonces, quita puntos. Entonces, si no cumplimos esos 70, entonces la vivienda no pasa para un crédito. Entonces, si tú pudieras dar tres tips de qué viviendas, que te fijes en la vivienda que vas a comprar para asegurarte que pase, ¿qué le dirías a la gente? Que no es... ¿Qué le dirías a la gente?